La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí Levanta tu voz, levanta tu voz La unción está obrando en mí Levanta tu voz, levanta tu voz La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Deja que fluya su unción sobre ti Solo levanta tus manos Y deja que su unción fluya Haciéndome libre 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 de esa unción poderosa yo recibo lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo por tu unción yo soy libre yo soy libre yo soy libre libre si eres libre alza tus manos y adoraré me saltaré soy libre yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú para que crezcas tú yo quiero más de ti y habitar en tu presencia y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día se ve y cada día seré más como tú más como tú si yo quiero más de ti quebranta mi corazón y habitar en tu presencia 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 menguar para que crezcas tú y cada día se ve más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi corazón transformame quebranta mi corazón a ti Señor a ti solo a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú yo quiero menguar para que crezcas tú para que crezcas tú Jesús 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 Gracias. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebrantame, transformame, consúmeme en el fuego, en el fuego de tu amor. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé lo que es real. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver como puedas ver el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. En ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos y mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. E ti. E ti. E ti. Amén. 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 Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no estás en flor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Tú estás aquí. Tú estás Aquí. Tú estás aquí Vengo a ti sediento por más de tu inagotable amor solo tú refrescas mi alma y corazón con tu lluvia oh Señor en tus manos quiero descansar tu mirada me hace suspirar eres la fuente de vida eterna eres la fuente de vida eterna sacias mi alma con tu presencia la air la air la air no 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 Vengo a ti sediento Por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Señor llévame a tus atrios Al lugar santo, al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Señor llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Señor llévame a tus atrios Al lugar santo, al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame a la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Tócame, límpiame de mi aquí Llévame al lugar santísimo Llévame al lugar santísimo Por la sangre del Cordero Redentor Llévame al lugar santísimo Tócame, límpiame de mi aquí Tócame, límpiame de mi aquí Gracias.